Hola amigos, aquí estoy con ustedes, soy Sandy Gabriel y estamos aquí para mostrarles un poquito de lo que es, va a hablar un poquito del saxofón tenor y llevarle a ustedes un poquito con mucha humildad de lo que más o menos hemos aprendido, pues el tenor cuando vemos este instrumento pues no nos basamos en lo que es merengue prácticamente, aunque si lo utilizamos como segunda voz del saxofón alto en el merengue nuestro, pues este instrumento se destaca muchísimo en el jazz también, al igual que el alto pero en el tenor pues fluyen muchas cosas, no es que el alto no se logre esa fluidez pero en el tenor hay una profundidad diferente por ejemplo, comenzando por su sonido, lo cual es más grave y su expansión, aquí les muestro un poquito como pueden ver la expansión de este instrumento pues es increíble y así como es agresivo también es un poquito más suave ¿no? soft se presta mucho para el blues, para las baladas y la verdad que cada instrumento, cada saxofón es un mundo diferente hay que estudiarlo por separado cada uno y descubrir el sonido, descubrir la profundidad, descubrir cada elemento en el registro ¿no? lo que es lo grave, lo medio, el saxofón tiene dos escalas y media, o sea dos octavas y media más bien sobre el tenor y sobre cualquiera de los saxofones, mi opinión particular con relación a las cañas por ejemplo, algunos músicos piensan o saxofonistas que tener una caña dura, o sea con mucha dureza te puede resolver más la vida en cuanto al sonido agudo ¿no? y básicamente la mayoría de saxofonistas, grandes saxofonistas pues la caña la ponen bien templada, o sea destemplada en este caso lo más suave posible, número dos y medio, tres, no más de ahí, porque la idea de lograr un buen sonido abajo, arriba y en el centro, en el medio, pues es tener una caña que sea más flexible ¿no? que tú puedas dominarla arriba y en todos los registros del instrumento y es muy importante esa técnica de tener en cuenta a la hora de poner una caña pues tratar de poner una caña que tú puedas dominarla en todos los registros del instrumento y eso es muy importante, te va a dar más profundidad, puede bajar, puede subir y eso se logra a través de los estudios y de la insistencia en tratar de lograr un buen sonido pues les decía que el saxofón tiene dos octavas y media, tiene alrededor de 32 notas, lo componen y el que tenga dos escala y media, dos octavas y media pues no nos limita a poder hacer tres escalas, cuatro escalas ¿no? por ejemplo yo puedo hacer estas escalas en este momento o sea, ahí hay tres escalas completas con el registro que está fuera del instrumento ¿no? y es muy importante aprender a utilizar estas notas agudas, ya que te dan mucho más ventajas ¿no? a la hora de tu improvisar por ejemplo, que tú hagas esto, por ejemplo y es muy importante aprender a utilizar esta escala それda y es muy importante aprender a utilizar estos escalas cuando no te dan mucho más allá, tengo otro escalas y hacer este escalas en este marked por ejemplo cuando la gente no hace esa escalas por ejemplo, que hagas esto, vosotros Y por ahí es la cosa Así que yo espero que este momentito que hemos pasado juntos haya sido de mucho agrado para ustedes y que cualquier cosa estamos por ahí a las órdenes de todos, abiertamente a cualquier pregunta a ayudar a los amigos y colegas para que humildemente podamos servirle Así que muchísimas gracias y esperamos que... Esto ha sido de mucho agrado para ustedes